¡Hallí, halló! Empecé un poquito aquí con lo que es más un poco de teoría. Entonces, ¿comunicación qué es? La comunicación es ese paso de información de una persona a otra. O sea, uno habla, el otro escucha. Este habla, este escucha y le pasa a otro. Y este otro vuelve a escuchar. Eso puede hacerse también con textos, ¿ok? Uno escribe y con la seguridad que otra persona va a leer o otra persona en algún momento va a leer y hay esa comunicación. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces esa comunicación se traba o no sucede fluidamente porque uno habla, nosotros somos los que entendemos y ahí paró, ¿ok? Y ya no hay ese otro lado de la comunicación, esa otra vía en donde uno puede hablar y el otro quiere escuchar, está listo para escuchar. O está esperando escuchar algo y nosotros no estamos listos para responder. Entonces, obviamente, esa sensación de que entiendo todo pero no puedo hablar puede ser frustrante porque no hay comunicación. No hay ese paso de información y nosotros nos quedamos callados. Y nosotros, me incluyo con ustedes en un proceso que es normal y en una situación que a muchos les puede pasar, a muchísimos, en muchos idiomas. Entonces, es común que suceda eso. Es parte de un proceso interesante de lo que es aprender el idioma. Por eso quiero decirles de que estamos todos bien. Empezando por eso. Ahora, cuando hablamos siempre los exámenes y los ejercicios y en la comunicación en sí hay cuatro procesos, ¿ya? Que son los de escuchar, leer, hablar y escribir. Son las cuatro habilidades que se les dice de un idioma. Algunos hablan de una quinta habilidad que es pensar en un idioma. Entonces, el hecho de leer y de escuchar es una habilidad pasiva. ¿Qué quiere decir pasiva? Que recurrimos a una memoria sin mucho control. Es decir, por ejemplo, ya viene esa situación donde te dicen el nombre de una persona o el nombre de una palabra en alemán y uno está pensando y diciendo, sí, me suena pero no estoy recordando muy bien. Vos estás tratando de buscar eso. En un momento también ves a la persona y decís, claro, ese es fulano, claro, ese es mi engano, ¿ok? O ella es fulana. Entonces, la memoria ahí no es que estamos buscando algo para sacar y producir. Por eso se llama pasiva. Es diferente que cuando alguien te dice, ¿cómo se llama esa persona? Y vos tenés que estar buscando el nombre de la persona. O, ¿cómo se dice esto en alemán? Y vos tenés que buscar esa palabra, sacar de tu, se le llama la esquemata, ya, la caja de conocimientos que tenemos, sacar de ahí, sí, esa es una memoria con control. Y escribir y hablar son habilidades activas. Uno tiene que producir idioma, tiene que producir palabras, producir frases, producir, sacar. Es una vía de la comunicación donde vos empezás vivamente a actuar. Son dos habilidades diferentes. Y obviamente, las habilidades pasivas son más simples, más fáciles, más rápidas de desarrollar. Las activas cuestan un poco más. Entonces, que quede claro eso. Leer y escuchar son habilidades pasivas que requieren un poco menos de esfuerzo. Generalmente, desarrollamos un poquito más rápido eso. Aunque el escuchar puede tener sus dificultades con acentos, dialectos, del alman y cosas así. Pero escribir y hablar son habilidades activas. Son habilidades donde tenemos que buscar mucho de la memoria, sacar y producir el idioma. Y eso cuesta más. Tengamos eso ahí, esa teoría primero en mente. Resumo otra vez. Las cuatro habilidades en el idioma son hablar, escribir, escuchar, leer. Also, sprechen, schreiben, hören y lesen. Y de estas cuatro habilidades, dos son llamadas las pasivas porque una es una memoria sin control, una memoria que se recoge, se la encuentra más fácilmente. Que son las de leer y escuchar. Una actividad pasiva. Yo no tengo que producir nada. Al contrario de escribir y escuchar. Donde sí tengo que producir idioma. Tengo que hacerlo activamente. Son habilidades activas de producción, de output, como se dice. Y pueden ser un poco más dificultosas. Entonces, ese proceso de que yo puedo escuchar, pero me cuesta hablar, es parte del proceso de aprendizaje. Por eso es que a muchos les pasa. Y biológicamente es lo que también sucede. Imagínense los niños pequeños. Empiezan a hablar aproximadamente después de dos años, con tres años, con un año, empiezan a decir palabras nada más y palabras mal pronunciadas y sueltas. Es solo mamá, papá, auto, perro, qué sé yo, juguete, encima va a decir tu tete, no sé. Va a hablar mal y eso va a ir de a poco juntándose con otras palabras. Y lleva, biológicamente, como digo, tenemos esa fase donde escuchamos mucho tiempo. Mucho tiempo y después recién se empieza a hablar. Solo cuando pasamos esa barrera de dejar de solo escuchar y hablamos, es como cruzar un puente o cruzar una montaña que se nos aparece. Digo, bueno, estoy listo ahora para hablar. Y cada uno tiene ese proceso. Por eso es importante escuchar mucho, leer mucho, porque ese es el proceso en donde se mete mucha información. Y en algún momento de la curva de aprendizaje estamos listos para empezar a hablar. Y ahí es donde es otra la transformación y es otra la producción del idioma. ¿Se entiende esa idea? ¿Ya? Y yo hablo aquí de las tres fases. Una como la esponja, el oyente y el hablante. La esponja, y si ustedes están ahí estudiando en alemán, traten de un poco fijarse en qué paso están. La esponja generalmente, yo le pongo que la esponja, cuando uno empieza a estudiar el idioma y todo es nuevo. Entonces, todo, todo, solamente todo de lo que aprendas es nuevo, muchas palabras nuevas. Vos te sentís como una esponja porque hay tanto conocimiento entrando, mucho conocimiento entrando. Todo es nuevo, todo puedes aprender. El oyente es cuando vos ya escuchás y ya sos capaz de unir todo eso que estabas aprendiendo con explicaciones, con oraciones simples. Todo eso ya va teniendo más sentido en tu mente. Vos vas escuchando, ya se van formando ideas en tu mente de lo que vos escuchás. Y luego de un buen proceso, te encontrás como hablante. Estás preparado para hablar. Y es súper normal eso. Entonces, las personas que empiezan a estudiar a uno, no se sientan frustradas porque después de dos meses aún no pueden hablar. O alguien decía, hago frases muy simples. Yo les aplaudo de que hagan frases simples, porque la idea es de que hagan frases simples todavía. No se exijan demasiado y entiendan que están en un proceso normal.